Música Oigo los pasos de los rumperos que se acercan en el solar Parece que hoy va a empezar la rumba un poco más temprano Veo manteca de coro en esas manos De los rumperos que nos van a amenizar De los timperos que nos van a amenizar Me huele a ron, me huele a rumba, a tabaco y al café Parece un canto abacuar cuando conversan mis hermanos Con el dialecto que tiene afroantillano Con ese acento sin que no hay casualidad Con ese acento sin que no hay casualidad Paca, que vengan todos para que los espero Y el que no quiera vacilar, que mal lo veo No gozará de la mulata remeneo Paca, que no se queden sin bailar en guaguacó Hay que gozarlo, hay que vivirlo como yo Hay que absorber la sabrosura del tambor ¡Anda! ¡Vaya bolilla! Oigan los pasos de los rumperos Son los timperos que vienen a amenizar Estoy sintiendo los pasos Van llegando los rumperos Echen pa' un lado señores Abran paso caballeros Oigan los pasos Oigan los pasos De los rumperos De los rumperos Son los timperos que vienen a amenizar Pa' mí se formó lo que yo formo Y se prendió la gozadera Hoy se rompen todos los cueros Y se desarman las caderas ¡Vaya bolilla! ¡Vaya bolilla! ¡Vaya bolilla! Oigan los pasos Dímelo De ese rumperos Ese es monilla que nos quiere amenizar Salpica, monilla, que me voy contigo Guapea en los cueros Chao Vamos para allá Yo fui dedicado a Coyo Oh, yo, 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 Coyo Oh, yo, 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 Coyo Tuve Yo fui dedicado a Coyo Oh, yo, 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 Coyo Como dice Oh, yo, yo, Coyo Oh, yo, yo, Coyo